Ustedes seguramente conocerán la leyenda del Crespín, esa pareja campesina que vivía feliz en la mitad del monte hasta que él se enferma, entonces la compañera sale a buscar medicamentos a un pueblo cercano, se entretiene en una fiesta y cuando regresa con los medicamentos resulta que el marido o había fallecido o estaba desaparecido, la cosa que la mujer no lo encuentra, entra en un estado de desesperación y se termina transformando en el pájaro que nosotros conocemos como Crespín y con el canto, con ese silbido tan característico que tiene el Crespín, sale a buscar por los montes a su marido. El tema es que el Crespín está muy relacionado al Día de los Muertos, por eso todavía al día de hoy en muchos lugares de la provincia de Córdoba, la gente que tiene una pequeña chacra cuando termina de sembrar la chacra la última hilera donde siembra el maíz se la dedica al Crespín. La creencia es que ese pájaro que anteriormente había sido un chacarero, velará por la chacra, velará por el maíz y nos vendrá una muy buena cosecha. Pero volvamos al Día de los Muertos, justamente el Crespín al tener toda esta connotación, toda esta magia la gente dice que aparece en el Día de los Muertos, no solamente en representación de tantos fallecidos en el monte de antiguos agricultores, sino también recordándonos este paso de la vida a la muerte que no es tal para nuestras comunidades campesinas y originarias, sino que en esa transmutación, en ese todo cambia, la vida de alguna manera continúa en el más allá.